De nuevo yo me presento con mi alegre siligota, con más ilusión que nunca y arrastra por mi afición. De nuevo yo me presento con una cañita loca, desestimar el silencio y seguir la tradición, de cantarte cada año llegando el mes de febrero, y convertirme en mi pueblo en tu humilde robador. Porque tú sabes que no me falta el aliento, para decirte siempre lo que por ti siento, porque te llevo dentro de mi corazón. Me gusta gozar, me gusta carnavales, recorrer tus calles de aquí para allá, y con mi disfraz, y dar papelillo, y entre los ciguillos ponerme a cantar, por eso nada a mí me quita la ilusión, por eso nadie a mí me quita el negariño, que desde niño te tengo yo. Ay, mi alegre siligota, te juro que estoy sincero, y es que te quiero con el corazón. Estaba viendo en la tele el anuncio del fondo, cuando sentí de repente a mi hermana con el novio, le murió en el fondo, ella le decía, ay, póntelo Gregorio, sabe que más seguro y además obligatorio, si no te lo pone contigo media espada. Póntelo, por mi madre no sea loco, aunque la cabeza a ti también un poco, y al asomarme lo había que saco, él estaba en la moto y ella poniéndole el cacho. ¡A ver un misilín! ¡Esto es un misilín! ¡Soy la un espumbo! ¡A ver un barrio! ¡Ay, verá! ¡Cómo sigas, cómo sigas que más trae mi barrio! ¡Va! Oye, Opaíto, no traes pecado, ni mil pesejas que nos puedan aliviar, te veo cansado y deprimido, dime, Opaíto, si yo lo puedo arreglar, que pueda ser, ¿a dónde voy? Me parte el arma el rey de padecer, oído mío, tú no me llores, porque si sufres yo voy a enloquecer, siempre pagamos los mismos, deciden ir los despacio, política.